Muy bien amigos, estamos de regreso en La Cochera y vamos a platicar sobre lo que ocurrió en el Salón de Los Ángeles ahora en noviembre de 2009. Antes les quiero decir que la calle, de la que no me acordaba el nombre en el segmento anterior se llama SRX, se me fue completamente, perdón a los amigos de Cadillac y a ustedes todos por ese lapso. Bueno, Los Ángeles fue una fiesta y fue una fiesta por el fiesta, el fiesta mexicano, el fiesta de Ford, ese vehículo que va a ser producido en Cuauhtitlán a partir del año que viene. Es la plataforma mundial del nuevo fiesta y es el diseño europeo del fiesta, no es el fiesta que tenemos hoy en México que se produce en Brasil. Ese por cierto va a seguir. Entonces tendremos dos fiestas en el mercado mexicano y Ford apuesta porque dos vehículos con el nombre igual no causarán problemas. No lo sé, no estoy muy seguro de eso, pero es la idea de Ford. Lo que sí es que son dos vehículos muy diferentes. El nuevo, el que va a ser producido, insisto, en Cuauhtitlán, la producción empieza en abril, mayo, es un vehículo de plataforma mundial, es un vehículo del que ya se ha vendido medio millón de unidades en el mundo. Se lanzó primero en Europa hace un par de años. Y luego en Asia, en China también hay ese vehículo y buen diseño, muy buenos terminados, buen espacio interior. El nivel de seguridad del nuevo fiesta puede llegar, por ejemplo, en Estados Unidos por lo menos, habrá versiones del nuevo fiesta con hasta siete bolsas de aire, dos frontales, dos laterales para cabeza de cortina y dos laterales a los lados y una para la rodilla del conductor. Son siete bolsas de aire, lo mismo, por ejemplo, que un Toyota Camry, que es un vehículo de otro segmento. Entonces hay muchas cosas en el fiesta que celebrar. El hecho de que está hecho en México, el hecho de que rescata la planta de Cuauhtitlán, que es una planta que quedó en el limbo durante algunos años, y el hecho de que es un vehículo del segmento B+, si usted quiere, es un entre compacto y subcompacto, porque es más grande que el fiesta actual, pero no es tan grande como un Focus, por ejemplo. Entonces ese vehículo va a tener otra premisa de su segmento, que es una caja automática de seis velocidades con doble embrague. Así es. Esa caja, hay gente que, hubo gente que no creía que una caja de doble embrague pudiera tener lugar en un vehículo tan barato. La producción de esas cajas es relativamente cara. Lo que no va a tener, precisamente para mantener los costos un poquito más abajo, es cambio secuencial. Pero es una caja que promete ser muy rápida y funcionar muy bien con el motor de 1.6 litros con 119 caballos de fuerza que va a tener el fiesta cuando llegue a México. Habrá una versión hatchback con cinco puertas y una versión sedán de cuatro. La diferencia básica del frente del sedán para el hatchback es la parrilla, son distintas. Me gusta más estéticamente el hatchback, me parece un vehículo mucho más atractivo. Pero sabemos que México es un país mucho más inclinado hacia los vehículos de tres volúmenes, es decir, los que tienen la cajuela muy definidas, como el fiesta sedán. Entonces, habrá que ver cómo va a funcionar. No tendremos el fiesta de tres puertas en México. Por lo menos en un principio no va a haber. Y no fue posible aclarar en ese momento si se va a fabricar o no el vehículo aquí, porque el principal mercado es para exportación a Estados Unidos. En un principio el vehículo será exportado para Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Y en un futuro, poco después, va a llegar a Sudamérica, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela y un par de países más. Ahora, no fue solo el fiesta que estuvo presente en el Salón de Los Ángeles. Ahí pudimos ver también el lanzamiento en Estados Unidos del nuevo Mazda 2. Ese vehículo está hecho en Japón, va a ser lanzado en 2010 en Estados Unidos. Leopoldo Rellana, el director general de Mazda de México, se apuró en decir no va a llegar a México. Como les dije antes, yo creo que sí va a llegar a México. Lo que creo es que Polo, como les decimos los amigos, no tiene todavía la autorización para decir si realmente eso está confirmado o cuándo va a llegar el vehículo a nuestro país. Pero yo creo que 2010 es una buena apuesta para la llegada del Mazda 3 a México. Probablemente llegue en la versión hatchback, aunque es posible también que venga el sedán. El sedán, por lo pronto, solo es fabricado en China. No sé si haya planes para que eso se vea en otros lados. Se habla mucho también de la posibilidad de que ese vehículo sea construido en la planta de Cotitlán. ¿Por qué no? Es la misma plataforma. Fiesta y Mazda 2 comparten plataforma. Sin embargo, ejecutivos de Mazda dicen que no quisieran en este momento, que están intentando independizarse más de Ford, producir de manera colectiva. ¿Quién sabe? Vamos a ver en el futuro qué pasa. Toyota también tuvo un lanzamiento muy importante, que fue la Toyota Siena. Esa minivan, Toyota sigue apostando por las minivanes, es de las pocas marcas que lo hace. Ahora tenemos minivanes de Chrysler, que sigue siendo el líder. Volkswagen, que usa la plataforma también de Chrysler para hacer su vehículo. Tenemos Honda con la Odyssey y tenemos a Toyota con la Siena. La Mazda CX-9 es más o menos una minivan, pero tiene ya más espíritu de SUV que de minivan. Entonces, Toyota lanzó un nuevo diseño para la Siena. Ellos juran que es más atrevida, más deportiva, más juvenil. No me parece que el diseño sea realmente eso. Lo que sí se ve es muy buen espacio y una sensación de lujo. Hay mucho equipo en la Siena, como siempre ha sido, pero me decepcionaron un poco los plásticos interiores de la Siena. Tal vez el vehículo que vimos en Los Ángeles no sea el definitivo. Si es un vehículo de preproducción y los plásticos no sean los que van a llegar al mercado. Vamos a ver, la nueva Siena llega a México en febrero. El 18 de febrero está programado su lanzamiento nuevo en nuestro país. No hay precios todavía, pero no deben ser muy distintos. Un poquito más caro tal vez, pero no mucho que las que tenemos hoy en día en México. También General Motors lanzó algunos vehículos en el Salón de Los Ángeles para nosotros. El más interesante, el más bonito, el más atractivo, que debe manejarse muy bien, es el nuevo CTS Coupé. También estuvo el Chevrolet Volt, que ya se presentó en su versión definitiva. El Chevrolet Cruze, que llega a Estados Unidos y antes no había llegado aquí. Y otros vehículos de menor importancia para México. Ah, antes que nos vayamos, también mostraron el nuevo Mustang V6, cuyo motor ahora va a tener 305 caballos de fuerza. No por coincidencia, un caballo de fuerza más que el Chevrolet Camaro V6. Bueno, eso es todo por esta semana. Muchas gracias por su atención. Nos vemos aquí con más en La Cochera en la semana que viene. Distribuidores Toyota México, calidad que te hace sentir bien, presentó. ¡Suscríbete al canal!